Dormida en las charlas estaba, esa sí que es una estrella, pero enseguida se despertaba cuando asomaba una botella. Yo les cuento con nostalgia, la que sé que es algo malvaga, que era conmigo y su magia antes de saber que era maga. ¿Cuántos accidentes, Carla? ¿Cómo le cayó el carmazo? Y para rematarla, anda besando por más. Quizás la mujer tiene consuelo y muchas veces lo veo pensar, ya que correr no puedo, ¿cómo de las pudo escapar? Parece que siempre calas, pero ¿cómo lo oí gritar cuando le picó la raya? Mona fue bien calmada y no fue por falta de ganas, porque el palo verde andaba percibiendo a la rihuana. A la cola larga. Cristina, no toma ganas muy chido, no se puede escribir nada. No crean que no me enredo entre tanto despincha que hubo. Si quieren que sean sinceros, ya se me acaba el fútbol. Disculpen tanta maldad, y en esto voy insistiendo. Esta es la pura verdad, a todos los voy queriendo. Esto no puedo acabar, esto no pudo acabar de una forma más sencilla. Es la hora de gritar que se venga la tortida. En la actualidad, la noticia que se venga la tortura. ¡Don brushes! ¡ní momenta! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!